El valor a toda prueba en más de 400 combates de José Marcelino Maceo Grajales en las guerras contra el dominio español en Cuba le valieron los grados de mayor general del ejército libertador y el sobrenombre de León de Oriente. Con el grito de independencia del 10 de octubre de 1868 en la de Majagua y apenas 19 años de edad junto con sus hermanos Antonio y Justo fue de los primeros de los Maceos Grajales en incorporarse al levantamiento. Su valentía se conjugaba con la destreza para las armas y era capaz de blandir el machete con la zurda mientras disparaba el revólver con la derecha. También hizo leyenda con su excelente puntería. José Maceo estuvo junto al titán de bronce en la protesta de Baraguá y soportó los infortunios del exilio, el destierro y la cárcel sin mella en su espíritu guerrero y su compromiso con la independencia. Tras el desembarco por Duaba en abril de 1895 realizó una verdadera hazaña vagando solo y hambriento por los montes orientales durante más de ocho días hasta encontrar y unirse a las fuerzas rebeldes. El 5 de julio de 1896 en el combate de la loma del gato la herida de bala número 18 le arrancó la vida al león de oriente. José Maceo Grajales cumplió con el juramento a Mariana de ofrendar la vida por la libertad de la patria. Tania Ramírez Rivero, LTV Noticias.